En el presente video tutorial aprenderemos a crear programas sencillos en Scratch. Por ejemplo este, tenemos el objeto gato, al pulsar bandera verde vemos que el gato se posiciona en un lugar, luego regresa y baja nuevamente. Vamos a repetirlo. Es un programa muy sencillo. Bueno, muy bien, vamos a hacerlo. Bueno, en primer lugar vamos a importar un fondo, que era un fondo con ladrillos. Hacemos clic en la miniatura del escenario, clic en fondo, importar. Vemos que tenemos distintas carpetas. El fondo que quiero está en esta, ¿sí? Es este fondo de ladrillos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer son esos rectángulos negros para que el objeto gato se ubique. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar este botón, pintar un nuevo objeto. Vamos a tomar la línea, vamos a elegir un determinado grosor, ¿sí? Y para que quede totalmente horizontal, vamos a pulsar la tecla Shift. Presionamos la tecla Shift y ahí tenemos la línea que necesitamos. Muy bien. la vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Tenemos que necesitamos dos líneas más, ¿sí? Entonces lo que hacemos es botón derecho, duplicar y vemos que ya tenemos la otra línea. Botón derecho, duplicar. Vamos a ubicarla en el lugar correspondiente. Clic y arrastramos. Ubicaremos las líneas del siguiente modo. Hacemos clic en esta, ¿sí? Y vemos que ya agregue un bloque de programa. Les cuento cómo se hace. Nosotros queremos que al pulsar la bandera verde, esta línea esté en la posición menos 186 menos 18. Entonces hacemos clic en Control. Al presionar bandera verde, hacemos clic en movimiento, ir a, y aquí escribimos donde queremos que esté. Menos 186 y menos 18. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el mismo código para estas dos líneas, solamente vamos a cambiar esto. Para copiar el código a otro objeto, hacemos clic y sin soltar, lo arrastramos hacia el primero y hacia el segundo. Podrán notar que se ilumina el objeto. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es modificar las coordenadas. Menos 33 para X, menos 87 para Y. Muy bien. Y el otro, menos 33 para X, 45 para Y. Entonces, cuando pulsemos el botón bandera verde, las líneas se van a ubicar donde yo quiero. Bueno, vamos a ubicar y programar el gato, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que escribir el programa en el objeto que queremos programar. En este caso, el gato. Al pulsar bandera verde, queremos que el gato se ubique en una determinada posición. Entonces, movimiento, ir a, y ponemos menos 179 y 51. ¿Sí? Podemos probar dónde va a ser su ubicación haciendo clic aquí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, queremos que se ubique en esta posición, luego se deslice a esta otra, ¿sí? Entonces, para que se deslice, utilizamos deslizar. ¿Sí? Queremos que se deslice a la posición. Menos 33, 100. Cada bloque que hacemos lo podemos ir probando. Muy bien. Bueno, muy bien. Ahora lo que queremos es que vuelva a estar en la posición original y que baje. Entonces, para repetir el código, lo que hacemos es botón derecho, duplicar. ¿Sí? Y lo único que cambiamos son las coordenadas. Entonces, queremos que vuelva a su lugar. Vamos a probar cómo va quedando. Va hasta ahí y vuelve. Para poder observar cómo va y vuelve, vamos a incluir esperar un segundo que está en la categoría control. ¿Sí? Una vez que llegó, que espere y después vuelva. Fíjense ahora cómo podemos notar el movimiento que hizo. Muy bien. Ahora, una vez que está aquí, que espere nuevamente un segundo y cargamos la nueva posición. Menos 33, menos 20. Probamos el programa. Muy bien. Faltaría que vuelva a la posición. Entonces, en lugar de tipear, duplico y luego vuelvo a ubicar los bloques en su lugar. Vuelve, va y vuelve. Dejamos, agregamos este bloquecito que es para que se note. ¿Sí? Volvemos. Bueno, vamos a agregar un sonido. ¿Sí? Hacemos clic en la categoría sonido y cada vez que llegue a un determinado lugar, vamos a poner que toque este sonido. Nos vamos a cansar de escuchar este sonido. A ver, en lugar de ponernos acá, lo vamos a poner cuando esté aquí abajo. Bueno, lo probamos. Bueno, muy bien. Como les decía, nos vamos a cansar de escuchar el sonido. Bueno, supongamos que este bloque de código lo queremos repetir exactamente dos veces. Vamos a la categoría control, repetir y ubicamos el mismo y dentro de esa casilla escribimos dos. Vamos a probarlo. Muy bien, lo repetimos dos veces. Supongamos que lo queremos hacer continuamente, entonces vamos a elegir el bloque por siempre. ¿Sí? Y de esta manera lo va a repetir continuamente. Modificaremos este programa para que el gato nos pregunte si queremos que suba. ¿Sí? Si queremos que suba, tenemos que presionar la tecla flecha hacia arriba. De lo contrario, si no la presionamos, va a bajar. Entonces, lo que tenemos que hacer es incorporar el bloque sí, no. Como condición, vamos a colocar, vamos al grupo sensores, tecla, flecha arriba, presionada. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que si queremos que suba, tenemos que presionar dicha tecla. Vamos a ir a la categoría apariencia, vamos a colocar un bloque que es el bloque decir. ¿Sí? Y acá vamos a poner, presiona la tecla flecha arriba si deseas que suba. Bueno, entonces, presiona la tecla flecha arriba si deseas que suba. Si la respuesta es sí, se va a deslizar. Vamos a separar un poquito el código. Se va a deslizar hacia arriba. Va a esperar un minuto y va a volver a su lugar. Si no, se va a deslizar hacia abajo. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a colocar dentro del bloque sí. Es decir que siempre lo va a volver a hacer. Vamos a probarlo. Con el botón bandera verde. Presiona flecha arriba si deseas que suba. Como no lo presioné, ahora estoy presionando y sube. ¿Sí? Ahora no voy a presionar. Baja. Ahora presiono y sube. Bueno, vamos a ver. Si no presionamos varias veces, podrán observar que en lugar de subir, siempre baja. Podemos hacer clic en esta forma de ver para que se vea bien el código. ¿Sí? Entonces, por siempre, primero lo ubicamos en la posición original. Luego nos dice que presionemos la tecla flecha arriba. Y luego usamos el sensor tecla flecha arriba, presionada. Si efectivamente la presionamos, va a subir, luego se va a ubicar. Y si no, va a bajar. Bueno, ahora haremos otro programa. Al presionar bandera verde, si hacemos clic, por ejemplo, en el cangrejo, aparece una pregunta. ¿Cuál es el resultado de sumar 7 más 3? Colocamos el resultado y nos muestra que está muy bien lo que hicimos. ¿Sí? Presionamos, por ejemplo, resta, 5 menos 3, 2. Por ejemplo, multiplicación, 6 por 1. Vamos a poner un número equivocado, 7, y nos va a responder que está mal. Si nosotros hacemos de nuevo en suma, vamos a ver que aparece otra suma. Esto se debe a que utilizamos números al azar. Bueno, vamos a crear el proyecto que recién vimos. Por empezar, vamos a guardarlo. Archivo, guardar. Lo guardamos, por ejemplo, tenemos varias opciones. ¿Sí? Yo lo voy a guardar en el escritorio. Le colocamos como nombre, operaciones. Muy bien. Podemos acá poner nuestro nombre. ¿Sí? Y acá podríamos colocar notas acerca de este proyecto. Hacemos clic en aceptar. Muy bien. En primer lugar, vamos a borrar el gato porque no lo vamos a utilizar. Y vamos a poner un nuevo fondo. ¿Sí? Hacemos clic en fondo, importar. Y elegimos en esta carpeta, esta, este fondo. Muy bien. Para agregar los objetos, hacemos clic en este botón. En el del medio, en la carpeta animales. ¿Sí? Vean que hay distintas carpetas. Vamos a agregar un animal, el cangrejo. ¿Sí? Aceptar. Vemos que el cangrejo es muy grande. Entonces, hacemos clic en este botón y hacemos varios clic hasta obtener el tamaño que necesitamos. Para deshabilitar el botón, hacemos clic en una sola, en esta sola. Muy bien. Bueno, vamos a agregar los otros. Vamos a poner este. Lo ubicamos. Elegimos otro más. Por ejemplo, este. Y vamos a buscar otro más. Este. Lo achicamos con este botón. Bueno, muy bien. La idea es que cuando ejecutemos el programa y hagamos clic en uno de estos animales, aparezca una operación. Por ejemplo, en este vamos a hacer suma. Entonces, le podemos, vamos a colocarle como nombre de objeto suma. ¿Sí? Y lo que podemos hacer es escribir la palabra suma en el objeto. Hacemos clic en este botón. Acá vemos que aparece para escribir el texto. Vamos a escribirlo con una fuente más chica. Y ponemos suma. A ver, hacemos clic. Ponemos suma. Si queremos, podemos cambiar el color del texto. Por ejemplo, en rojo. Y ubicamos el texto donde queremos que aparezca. ¿Ven? Aparece una manito. Lo movemos así. Del mismo modo, podríamos ponerle, ven, acá se ve la palabra suma, podríamos ponerle en el resto de los objetos. Ahora, lo que vamos a hacer es programar para que cuando hagamos clic en este objeto, ¿sí? Aparezca la pregunta. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es crear dos variables, ¿sí? Para guardar los números ingresados. Por ejemplo, le ponemos num1 y vemos que la variable la definimos para todos los objetos, ¿sí? Vamos a crear otra nueva variable, también global, ¿sí? Vemos que las variables aparecen acá porque tenemos tildada esta casilla, ¿sí? Para probar el programa podríamos dejarla. Bueno, entonces, al pulsar el cangrejo, ¿sí? Vamos a hacer control, al pulsar suma, porque en realidad al cangrejo le pusimos este nombre, vamos a hacer que se generen dos números al azar. Y los vamos a guardar en la variable 1, ¿sí? Operadores, número al azar. Por ejemplo, en este caso elegí entre 0 y 10. Podríamos haber elegido entre 0 y 20 para la suma. Muy bien. Vamos a repetir lo mismo. En lugar de ir a buscar de nuevo fijar, miren lo que hacemos. Botón derecho, duplicar. Es más cómodo, ¿sí? Pero no olviden que el segundo número generado lo vamos a guardar en número 2. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es preguntar cuál es el resultado de esa suma, ¿sí? Entonces, vamos a sensores, vamos a ir a preguntar y en preguntar tenemos que, vamos a ponerlo acá para que se vea bien, en preguntar vamos a utilizar también dentro de la categoría operadores, unir, ¿sí? Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a poner, ¿cuál es el resultado de sumar? Podemos, para que se vea bien, podemos hacer esto, achicar el escenario, ¿sí? Se fue, así que vamos a, como se fue para este lado, se borró. De nuevo, preguntar, unir, colocamos, ¿cuál es el resultado de sumar? Dejemos espacio, porque si no va a quedar muy junto. Volvemos a poner unir, entonces, de sumar, vamos a buscar la variable, de sumar num1, vamos a colocar de nuevo unir, num1, acá vamos a dejar espacio, más, dejamos espacio, y colocamos la variable num2. la respuesta va a quedar almacenada de manera predeterminada en esta variable, respuesta. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es validar si la respuesta es correcta, ¿sí? Entonces, vamos a control, vamos a buscar si no, entonces, ponemos, tenemos que ver si la respuesta es igual a la suma de las dos variables. Entonces, en operadores, en primer lugar, tenemos igual, ¿sí? Después, en operadores también tenemos más, entonces, ponemos así. Acá vamos a poner la variable 1, fíjense que no es necesario definir una variable para guardar la suma, ¿sí? Si respuesta es igual a la suma de esos dos números, podemos decir muy bien. Y podemos hacer que se ve, que se escuche un sonido, por ejemplo, en sonido, tocar tambor, ¿sí? Podemos buscar el que quieran, hay un montón, pero para hacerlo más rápido. Si la respuesta no es correcta, decimos, bueno, prueba nuevamente. Prueba nuevamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a probar nuestro programa. Entonces, lo hemos programado en el cangrejo. Entonces, clic, hacemos clic en el cangrejo y nos preguntan, ¿cuál es el resultado de hacer 7 más 10? 17. Muy bien. Vamos a probar con otro, vamos a poner un resultado incorrecto. Cualquier cosa. Prueba nuevamente. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es copiar este programa al resto de los objetos. ¿Sí? Entonces, hacemos clic, lo llevamos sobre el objeto. ¿Sí? Fíjense que el objeto se ilumina. Entonces, en este animal vamos a calcular la resta. Entonces, fíjense que ahora aparece al presionar la resta. Y lo que vamos a hacer aquí, botón derecho, en lugar de más, ponemos menos. ¿Sí? Muy bien. Acá vamos a probar la multiplicación. Como vamos a probar la multiplicación, vamos a poner entre 1 y 10 para que resulte más fácil. Y aquí, en lugar de más, botón derecho, ponemos multiplicación. Bueno, y por último, aquí estamos haciendo la división. Entonces, agregamos el símbolo de dividir. Bueno, vamos a probar nuestro ejercicio. Por ejemplo, al hacer clic en el pez, ¿cuál es el resultado de sumar? Bueno, ¿cuál fue el error? El error fue que acá se cambió, pero no se cambió en la pregunta. Entonces, vamos a achicar el escenario. ¿Ven? Entonces, vamos a volver. Acá era la suma, acá es la resta. Entonces, podemos poner ¿cuál es el resultado de restar? ¿Sí? Y acá vamos a poner el menos. Muy bien. Luego, aquí tenemos multiplicación. ¿Cuál es el resultado de multiplicar? Y acá vamos a poner el signo de multiplicar el asterisco. Y en el último es división. ¿Ven? Entonces, acá ponemos división. Eso es un error muy común que suele suceder cuando copiamos. ¿Sí? Pero bueno, probamos y si nos olvidamos lo podemos solucionar. ¿Cuál es el resultado de dividir? Muy bien. Bueno, vamos a probar el proyecto. Entonces, ¿cuál es el resultado de multiplicar? Vamos a probar nuevamente para que vean que se generan distintas o mejor dicho, distintos números, ¿sí? En las operaciones. ¿Cuál es el resultado de restar? Dos. En el próximo módulo vamos a ver cómo solucionar lo siguiente. Si vamos a utilizar este proyecto con chicos de los primeros años de la escuela primaria, necesitamos que la resta, que el primer número sea mayor que el segundo, ¿sí? Y en el caso de la división necesitaríamos que los números que vamos a dividir sean múltiplos, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos en el módulo variables. Bueno, para cualquier consulta los espero en el foro. ¡Gracias!